porque total si todo ahora es repetición de todo tú fíjate hemos vuelto otra vez a caer en el bucle sí señor el famoso bucle por favor otra vez otra vez los toques de queda lo dijimos el jueves pasado los pobres dueños de bares musicales me siento un canalla en el disco bar dice pues ya no te sientes un suicida en el disco bar así que no vayas al disco bar ya no ponen ilegales en el disco bar ahora lo único que ponen en el disco bar es música de bug o vivaldi hasta isaac albeniz sabías de que y salva isaac albeniz compuso la vida en rosa yo un día estaba en el curro con la emisora puesta de fondo radio clásica y ahora vamos a escuchar un concierto muy clásico del señor albeniz y piticlín piticlín para allí y piticlín piticlín para allá y todo era para aquí y todo era escala para allá y entonces de repente el tío empieza a hacer pam 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 y cuando estaba a punto de cantar la villan rosa entonces cambia otra cosa dije coño ya está todo es una fusilada tío todo es fusilada de fusilada de fusilada de fusilada en el 2555 fusilarán no solamente la música que hicieron los beatles sino fusilarán también hasta la pandemia que estamos sufriendo ya de forma atosigable me acabo de inventar el palabra pero es que es atosigable tío esto es tan atocinante que estoy atosigado no por favor que me dejen respirar ya y sobre todo a los pobres dueños de barretos hostelería en general y claro discotecas y demás el otro día una colega mía me dijo voy al cruilla y cruilla digo coño cruilla está al lado del abisbal del empurda dicen no son unos conciertos que hacen cada año y la gente va de chupi guays y siempre vienen los mismos que son los búhos los manel los catarras y como mucho te traen a la maña porque es maña no es valenciana creo es maña o valenciana la de amaral con un corsé de espejos pero claro que pasaba de que con la paranoia covídica tenías que estar allí primero te tenían que meter el palito te tienen que meter el palito y tú diciendo oiga que yo tengo mi entrada porque no puedo en no no es que antes de entrar le tenemos que meter el palito y le metieron el palito a la pobre le sacaron un moco muy infeccioso tipo bland y blue que tuvieron que llamar a la sanitaria de la generalidad y una pobre enfermera allí con el palito y un pedazo moco de más de 5 gramos diciendo por favor que vengan ya que para mí que esto es radiactivo vinieron los de la sanitaria de la generalidad y que pasó resulta que no era un moco era un grumo de falopa muy mala muy mala muy mala que la chihuahua se había metido hace 15 años y todavía estamos allí niños por favor antes de ir a un concierto y no tan niños lavaros bien las fosas nasales cepillaros bien los dientes y lavaros la boca con clorexidina oraldine por favor porque si no a pesar de tener la entrada no podréis entrar en el concierto y encima llamarán a la sanitaria y os llevarán rápidamente a donde coño evidentemente al hospital más cercano engrosaréis las estadísticas de unipantalla las estadísticas de unipantalla porque si no fuera por unipantalla no nos hubiésemos enterado de esta historia yo como siempre cada jueves vuelvo a sacar el mismo tema donde estaba toda esta gente tan pendiente del tema en la época del sida nada que son rollo de maricones y yonkis y gente encarcelada la de dinero que se gastaron la de dinero que se gastó la administración pública en hacer campañas con el tema del sida póntelo, pónselo, sida, sino, jeringuillas en los trullos, elabores, no sé qué conciertos de no sé qué, campañas de concienciación, ojo y no sé qué, que punkeplas pero en cambio en esta última pandemia no se están gastando ni un puto duro tío claro, la administración pública, sí, es algo que me fascina ahora dicen que van a hacer tres cartelitos y dos folletos porque claro, los niños van de botellón a la barceloneta ¡niño, no vaya de botellón a la barceloneta! vale, pero en aquella época se gastaron una de pasta que te cagas ahora no, ¿por qué? ¡sencillo! porque esas campañas ya las hacen los de unipantalla claro, tío, ¿no te has fijado que los de unipantalla pongas el canal que pongas? siempre te están hablando de lo mismo a cualquier franja horaria y en cualquier programa igual vete a saber, me estoy dejando por la paranoia pero puede ser de que los de unipantalla, el gran consorcio de unipantalla tengan los dineros metidos en farmacéuticas y claro, les interesa de que todo el mundo vaya a chutarse el otro día le preguntaron a una médica que no es la del VAL, la terrorista del VAL ni tampoco el vaina ese del gorrito de colores y el estetoscopio colgando que además no es más que un puto médico funcionario de urgencias y no, yo es que tengo una carrera y yo lo valgo y le preguntaron y le dijeron oiga, en Andalucía hay un 72% de gente que entra en la UCI y son no vacunados ¿usted qué opina de ello? y la funcionaria bata blanca dijo a ver, yo no tengo los datos de Andalucía yo puedo hablar de mi hospital y en mi hospital hay de todo sí, hay gente que ha entrado infectada sin haberse chutado pero es que también ha entrado gente habiéndose chutado la primera dosis y con la dosis completa con lo cual, pues claro, es una ensalada variada pero la otra, la de unipantalla dándole la vuelta a la tuerca ya, ya, pero necesito un titular, tía necesito un titular y tú no eres la médica que me va a dar dicho titular y por eso llaman a la del bal y a la del gorrito con colorines y el estetoscopio colgando porque esos son los especialistas en titulares no salgáis, no salgáis no os frotéis lavaros los huevos con clorexidina sois muy malos me estáis infectando hasta los enfermeros que tengo en planta me cago en Dios hay que hacer algo, coño por favor a ver si nos relajamos todos pues lo tenemos que relajar todos tío ay, la margarita la margarita me tiene la margarita me tiene la margarita esta salió en julio del año pasado esto ya nadie se acuerda pero la famosa margarita del CSIC que tiene una biblioteca muy mona porque siempre saca el mismo fondo de biblioteca y no es que yo lo valgo porque estoy calentando una silla aquí en mi casa y teletrabajo ¿sabes? pues esta dijo el año pasado en julio del año pasado de que llevar a los niños al colegio en septiembre era una temeridad era una temeridad y no se sabía lo que se estaba haciendo a lo que estábamos Dios mío, ese abismo esa última carta del tarot vosotros seréis los culpables de que en octubre las fosas comunes de críos entre 0 y 15 años estén llenas y yo viendo la tele diciendo hija de la gran puta la madre que la parió por favor que alguien le pegue un zapatazo en la boca pero claro nadie le pegó un zapatazo en la boca ¿por qué? muy sencillo porque salía en unipantalla salía en unipantalla y diciendo quiero titulares quiero titulares periquín todo se reduce a esto el currante tío el currante muérete ya ahora bueno no me voy a retrotraer más en la historia y te voy a sacarlo del curriqui de barrio porque eso ya evidentemente queda como muy traslochao ¿no? pero el currante ¿qué es un currante ahora? es una persona que teletrabaja desde su casa uy todo el mundo tiene poder para poder trabajar desde su casa me voy a un pueblecito perdido en el Pirineo y mientras haya wifi uy qué divertido que será todo tres patas en los huevos es lo que necesitamos ya tres patas en los huevos por favor es que estamos perdiendo el norte mira tan solo hay que ir al bareto a tu chino de confianza vale tu chino de cabecera y ver lo que bebe la gente ¿qué bebe la gente? bueno la gente no bebe la gente sorbe o absorbe quizás por capilaridad y me estoy refiriendo a los famosos cafés con leche con hielo lo voy a repetir porque es que se me está viniendo una náusea cafés con leche con hielo me cago en Dios esto lo pides tú no te digo ya en los años 70 que fueron una época muy dura muy dura tío muy dura muy rockera los 70 fueron algo así como trabajar en la cantera de Auschwitz pero lo pides en los 60 que la gente estaba en la profundidad de la tierra sacando petróleo y gas y acapazos acapazos nada de hacer una perforación no no acapazos el petróleo en los 60 se sacaba acapazos en los 60 tú hablabas de un café con leche con hielo y te sacaban a patas a patas no solamente del bareto sino de casa del cuñao al cuñao tú le pedías un café con leche con hielo y decía mira tío hemos roto ya no te quiero conocer tú quién coño eres no te veo tú perteneces al clan a la familia creo que no y eso que la película del padrino la primera la del mar lombrando la del gato la de la cabeza del caballo todavía no se había filmado ay dios mío de mi vida qué nos está pasando qué nos está pasando si hasta la alasca la alasca la alasca salió el otro día diciendo es que si en los 80 cuando yo iba al rocola hubiesen existido los móviles ahora mismo todos estaríamos en el trullo en el trullo no querida estaríamos de entrada muertos y los que no estuviesen muertos evidentemente en el trullo y los que no estuviesen en el trullo en el frenopático pero no porque ellos hubiesen no es que lo llevo muy mal por favor que me metan en zamboya no es porque el poder si la administración pública que ya lo sabe todo de ti dice ese ese me lo me lo chuta de aloperidol de akinetón de benzodiazepinas hasta las cejas y me lo dejas en una jaula acorchada y que entre un poquillo de sol por el tema de la vitamina porque si no es por eso ya lo podemos enterrar sin vida no me jodes coño cafés con leche con hielo por favor cafés con leche con hielo yo es que cada vez además no te lo pierdas tío porque es que además si a las 2 de la tarde la gente se mete cafés con hielo y con cruzanes a las 2 de la tarde dice pero que pasa es que ya nadie tiene para comer dice pues no pues no la gente ya no tiene para comer ahora se llama pobreza laboral es que lo he tenido que apuntar aquí en el que en el presigla dice pobreza laboral vale antiguamente la gente trabajaba y tenía dinero ahora la gente trabaja y no tiene dinero o sea estamos en el mismo estamos en el mismo nivel que el pobre el pobre de Auschwitz el pobre esclavo de Auschwitz la piedra pa aquí piedra pa aquí piedra pa allá piedra pa allá piedra pa aquí piedra pa aquí piedra pa allá piedra pa allá te sientes satisfecho si al menos no me has matado y que necesitas para poder sobrevivir bueno pues un poco de caldo de ese de agua sucia con calcetín y tres nabos que yo sé que ustedes tengan hecho este mediodía para que evidentemente mañana por la mañana podamos seguir empujando dicha piedra gracias así me gusta los esclavos tienen que estar conscientes de su esclavitud y además agradecer agradecer el rollo del síndrome de Estocolmo agradecer a su secuestrador emocional y físico el detalle de que al menos todavía no le ha pegado el tiro en la nuca coño brutal café con leche con hielo por favor que alguien pare ya esto tío que alguien pare ya esto es que la verdad ya lo dijo el bueno de Jim Morrison me harto de decirlo el futuro será extraño hizo una canción ahí en 1967 y tal igual ahora mismo no la tengo porque hoy la cosa va a ir de rollo ochentero perdona querida y dijo aquello tan manido de que el futuro será extraño y la gente será extraña y los ambientes serán extraños y los trabajos serán extraños y los sueldos serán no extraños serán de risa y encima luego te saldrán por unipantalla meándote en la boca y diciéndote de que esto lo tienes porque tú tú te lo has buscado tío tú te lo has buscado claro y dentro de cuatro años tienes que buscar la papeleta adecuada ¿vale? del próximo revisionista de turno que intente darle la vuelta a la hoja evidentemente no lo conseguirá porque la hoja es de piedra por eso Charlton Heston bajó del monte Sinaí con hojas de piedra y dijo esto es lo que hay y que a quien no le guste que le den por culo gilipollas porfa bueno algunos en Cuba ahora mismo le están kicking tonight de head o sea es para que se vayan poniendo al día con el tema del inglés porque como todos quieren pasar a Florida y claro no dominan el inglés pues chaval cuidado que te pueden patear la cabeza así de sencillo bueno es lo que tiene tío tú creces en una sociedad y claro pues todo está restringido y no puedes ir ni de aquí ni tampoco para allá y cuando te dejan de ir te dejan ir de aquí para allá que es lo que pasa de que estás tan pillado que 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 sin darte cuenta ya no puedes pegarte ni un puto peo sin que lo sepa el gran conglomerado interestelar sí el gran conglomerado interestelar tú fíjate aquí en Europa y no te digo ya en América dios mío de mi vida en América atocinaditos que están en América con el plesigrass el flasfurri ese el flasfurri el flasfurri de mantequilla de cacahuete qué puta mierda es esa de la mantequilla de cacahuete yo un día la probé alguien me la sacó un tarro yo pensaba que era nocilla sí es como la nocilla pero más blanquecina o sea es más sí y hostia qué nocilla más rara dice no no es la nocilla es la mantequilla de cacahuete digo oye coño lo que sale en todas las películas americanas me dejas probarla y dice sí sí pero esto cómo va te la pones en el nardo te la metes por la nariz te pones en una rebanada y dice no una rebanada de pan entonces me la puse en una rebanada de pan y todavía estoy gomitando todavía estoy gomitando pedazo porquería tío tú imagínate sí como un nocilla con sabor de cacahuete es que no tiene mayor misterio pero era necesario sí ¿por qué? porque el Jimmy Carter tenía una plantación allí en Texas en Sudacalandia o no sé dónde de tropocientos mil cacahueteses y no vendía un puto cacahuete y dijo oye hay que hacer algo y a partir de ahí pues en todas las películas americanas salía un gilipollas haciéndose una rebanada con mantequilla de cacahuete es que funciona así tío funciona así un poquito de luces un poquito de luces es lo que no hace falta libertad dice libertad la libertad ya la tenemos ¿por qué? porque podemos respirar sí, sí podemos respirar tío la libertad se reduce a poder respirar si no puedes respirar evidentemente no eres un hombre libre o una persona un ser humano libre porque claro hay que medir los temas ¿no? claro puedes respirar existes existes entonces piensas y si piensas ¿qué es lo que pasa? que por culeas y si por culeas ¿qué pasa? que quieres hacerte con la máquina de hacer dinero very simple muy 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 sencillo y cada jueves lo digo aquí la gente no quería saltar la bastilla sí sí que la quería saltar pero no para derruirla sino para hacerse con la máquina del dinero que había dentro siempre es así bueno sí hay gente que sabe lo que tiene que hacer y es meterse el palito por donde te dije para saber si pueden o no irse de vacaciones pero chacho te has enterado de que está todo chapao ya no te podrás ir nunca más de vacaciones ¿por qué? no ¿pa' qué irse de vacaciones tío? hay que reventar la industria nacional que es la hostelería el turismo el turismo en general y claro contra más tiempo dure la tontería pues las mafias rusas calabresas y con nombres raros que ahora se están sacando del sombrero de copa pues dirán sí, sí tú ve chapando tú ve chapando por haberte ahorcado ya que no has podido enfrentarte a los gastos por culpa de la pandemia porque yo iré por detrás y lo compraré todo por cuatro pavos hace cuatro días nos dimos cuenta nos dimos cuenta hace cuatro días de que todos los bares de proximidad de nuestros barrios están en manos de chinos ¡ay leche! ¿quién coño se lo iba a imaginar? ¿quién coño se lo iba a imaginar en los años 70? no te digo sí incluso hasta en los 80 y posiblemente mediados de los 90 de que vendría gente del quinto Congo del quinto Congo a comprar negocios que ya no funcionaban en nuestro país en ese momento y pagarían lo que hiciera falta y blanquearían lo que hiciera falta y el gobierno mirando pa' Murcia el gobierno mirando pa' Murcia y los carritos de los billetes de 500 pavos del Chaoling ese saliendo de la nave industrial pero vamos así en plan carretilla en plan carretilla y el pan más de turno diciendo joder no había visto tanto color en mi puta vida tío brutal y encima después te vienen de que no es que la tiendecita de San Cosme de San Esteban de toda la vida que ya en su momento no hacía pasta pues ahora va a hacer un dineral que te cagas que te cagas eso paqui ese paqui de confianza ay Dios mío que tienen mi baguetita mi baguetita por 60 incluso 40 céntimos y bien calentita a las 9 y 25 hoy 9 y 28 de la tarde y yo voy ahí le doy 40 céntimos y mi paqui me lo agradece este país sinceramente es de tiro en la nuca te lo digo ya Antonio Luis José este país es de tiro en la nuca porque cosa más estúpida más yo que sé es que me faltan adjetivos tío por favor que alguien venga y me dé un diccionario espasa la luz de sinónimos antónimos y bronconianos y que me den cosas así porque es que la verdad es que me falta me falta y espérate espérate Antonio espérate que esto no ha hecho más que llegar sí el jueves pasado lo dije no sé si lo dije o algo así que una empresa canadiense ya se había quedado con el hotel Princesa Sofía claro claro no me jodas España está en venta y después de esto no es que esté en venta es que está en el mira te lo voy a explicar en los encantes los encantes sí ahí en Barcelona Glorias se descargaba un montón de basura y entonces la gente la compraba los mafias lo compraban a las 5 y media de la mañana porque claro los otros no llegaban se estaban cepillando los dientes y entonces cuando llegaba la purria a las 8 de la mañana se encontraban que tan solo quedaba 4 porquerías y esto es lo que está pasando ya con nuestro país tío se está vendiendo todo por 4 pavos eso sí el gran Timonel Sánchez el gran Timonel Sánchez que sabe inglés y que nos sacará de la pandemia porque clavó un clavo en la pared del templo de la Afrodita o de quien coño sea como hizo en su momento el gran dictador romano es que son de manual tío son de manual y el problema ¿cuál es? pues que la gente no lee libros no lee libros no lee libros la gente no lee libros pero ¿qué libros lee? claro luego te hacen las campañas estas de es verano hay que ir a la biblioteca a comprar o pillar el librito de turno y ahora están haciendo una campaña de libritos de estos pero ¿qué libros te dan? ¿qué libros te dan tío? novelitas de tiro tenso Marcial Lafuente Estefanía Extended Player sí ese hombre que se quedó en un faro en un faro la imagen del faro ¿no? y entonces salieron unos alienígenas del agua y tomaron el faro y tal y cual y siempre hay un cofre del tesoro y semejante en mis serias más el ensayo no el ensayo no ¿por qué? porque el ensayo es pensamiento tío el ensayo es pensamiento y eso evidentemente lo complica todo la gente dice hostia puta este a este este se ha leído más tres libros que yo pero ¿qué? esta canción si se hubiese hecho ahora mismo tal que hacía o de pronto en vez del monkey man hombre mono se tendría que haber llamado el hombre covidico una paranoia psicosideral del 2021 periquín ay dios mío por favor del amor hermoso haber llegado haber llegado haber llegado haber llegado a estas alturas de mili para ver esto no por favor no no por favor no yo le dije a mi mamasita mamasita por favor yo he llegado a este alocado final de siglo esto es siglo XX para ver algo bueno ¿no? ¿pero qué pasó? nada el print sacó en 1999 con un montón doble LP con un montón de canciones moñas y digo pues tosto y encima ese final de siglo lo pasé sentado en una taza del váter muy mal muy mal ¿pero por qué? ¿porque me había pasado? no porque me había pillado una cosa muy rara una cosa muy rara que todavía no tenía nombre y que teníamos que haber claro teníamos que profundizar 20 años en el alocado siglo XXI para saber cómo se llamaba oh coronavirus cada vez que te vayas de vareta y cagues hasta el chicle que te comiste de pequeño eso se llamará coronavirus pero no saldrá en los chicles de unipantalla te lo tendrás que comer otra vez porque tan solo sacarán a los chavalitos de 17 años con una en fisura de esas diametral perimetral neumónica brutal niños 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 ya podéis correr a chutaros tiene cojones tío tiene cojones el año pasado el año pasado esta era una cuestión de viejos si ya nadie se acuerda tú fíjate la memoria que tiene ya la peña el año pasado el tema coño virus era una cuestión de viejos no porque a los críos muy críos no les afecta oh que raro una pandemia pandémica que no afecta a los críos bueno vale y a los adolescentes no tampoco tampoco a menos que no se froten en exceso contra la farola y a los jóvenes y a maduritos bueno sí un poco pero básicamente los viejos básicamente los viejos uy los viejos los viejos lo están parmando lo están parmando los viejos que ni te cuento tío vale y entonces este año una vez dada la primera vuelta de tuerca te dicen de que los viejos ya no la palman vale los viejos ya no la palman porque claro están todos chutaos están todos chutaos acojonados perdidos en casa sin salir desde hace un año y medio y chutaos muy bien chutaos entonces claro hay que ir contra el siguiente segmento social los niños ¿dónde están los niños? haciendo botellos uy claro me lo están poniendo huevo tío me lo están poniendo huevo ¿dónde están los niños? haciendo botellos claro pues venga leyes contra botellón toques de queda contra botellón gilipolleces contra botellón etcétera porque claro los niños ¿qué es lo que pasa? de que claro se piensan de que la dentadura que tienen va a ser para toda la vida entonces claro no se cepillan los dientes ese es el problema tío ese es el puto problema es que claro los viejos como le quedan tres dientes ¿qué es lo que pasa? se los cepillan de manera loca me quedan tres dientes no los quiero escupir es que me han dicho de que bueno claro el dentista de aquí del barrio que por menos de tres mil pavos no me puede volver a meter esos tres dientes con torniquete ¿vale? de claro los niños que como tienen todos los dientes pues claro no se cepillan los piños no utilizan el oraldine la famosa clorexidina que fue lo que le metieron al Donald Trump vía intravenosa y por eso pasó el maltrance pues claro tío es así de sencillo cepíllate los putos dientes y sobre todo antes de ir al Cruylla al Cruylla ya se lo dije a mi una colega mía he hablado de esto al principio del programa que se fue al Cruylla a ver al Amaral o al Catarras o al Manel uno de estos que están sí son funcionarios musicales ya casi oye acuérdate de lo mío que tengo una familia una hipoteca y un coche y tal y cual y me lo tienes que prometer sí, sí tú tranquilo aquí tienes la pasta y entonces se lo dije cuidadito cepíllate bien es que me van a pasar el palito pues cepíllate los piños y me hizo caso me hizo caso cepilló los piños se pasó el oraldine incluso hasta la seda dental la seda dental ¿qué es la seda dental? es una cosa que te la mete allí y siempre se queda enganchada se termina rompiendo y entonces tienes que llamar al funcionario de turno para que te saque el pedazo de seda dental afortunadamente pues no te hacen no te pasan el palito y bueno pues eso es tan sencillo como esto ella lo hizo y pasó por allí por el Cruylle para ver al Catarras o al Manel o estos putos funcionarios músicos de la Generalitat y entonces pues claro y dijeron pues he tenido ya le dijeron pues has tenido suerte Chochi y dice ¿por qué? dice porque si te hubieses pillado un poco de chicle bazoca dentro de la boca entonces te hubieses mandado al hospital del mar digo no me jodas dice pues si al hospital del mar y entonces hubieses agrandado 3 3 3 gramos más la tontería sideral que estamos sufriendo desde hace ya 18 meses por favor por favor por favor mira aquí tenemos un hombre un hombre que en su momento y sigue siendo síndrome del espárrago este tío era síndrome del espárrago por eso era raro y hacía música rara es que ahora mismo seguro seguro que le pegan cuatro tiros contra un muro y dicen no es que es que este hombre este hombre puede contaminar a mucha gente el cielo no existe tío el cielo es un estado mental así de sencillo y el bueno del asperger sí porque el bueno del ¿cómo coño se llevaba este tío de los talking heads? ay madre mape y ahora mismo el alzheimer tan casi apote pronto bueno el david business el david business pues el david business tiene un librito muy bonito en el que te explica cómo funciona la música y se llama así y entonces pues te dice mira niño esto funciona así ¿tú qué te quieres? hacer un chicle es barato ¿tú qué quieres? estar en el mainstream pues te vas a tener que dilatar el ano esfínter anal una brutalidad porque claro ¿tú qué quieres? hacer pasta ¿tú qué quieres? hacer pasta ahora hacer pasta tiene que tener como mínimo una línea de baile ¿vale? claro la famosa línea de baile que no tenían los Beatles pues tú imagínate los Beatles haciendo una línea de baile hombre los apaches los Shadows tenían una línea de baile que era muy sí macarrónica y tal y ellos se reían un huevo y tal y dijeron mira esto se va a acabar eso se va a acabar ¿por qué? porque el John Martin nos va a enseñar una cosa muy tonta y es la progresión melódica y brutal el rollo Beatle pues sí Periquín el bueno del David Birner era Asperger eso significa que era tenía un punto de espárrago dentro del cerebro ahora los niños tienen también muchos puntos de espárrago dentro del cerebro ya te están diciendo de que cuidado cuidado porque esas chutaminas que están metiéndole a los niños de forma así poliedroica claro luego te salen autistas ¿no? les meten el chute al niño con tres meses o seis meses o nueve meses o lo que sea y al cabo de pocos meses resulta que se quedan mirando la pared de forma tonta uy que la pasaba el niño y dicen no le gusta mucho la pared pero ¿por qué le gusta mucho la pared? y dicen no es que la han metido en algo muy tonto y vete a saber lo que va a pasar con todas las tonterías que nos están metiendo ahora mismo a nosotros pero la talidomida ya nadie se acuerda de la talidomida no tiene dolores de parto tiene dolores menstruales tiene dolores de dolores dale un poco de talidomida y anda que no hay gente de mi quinta los famosos baby boomers oh baby boomers ya me estáis escuchando baby boomers que la vamos a cagar tanto porque resulta de que hay una estructura piramidal que ha decidido que nosotros la vamos a cagar como me encanta esto pues sí periquín eres baby boomer tienes una etiqueta los nacidos en los cincuenta en los años cincuenta década de los cincuenta no tienen etiqueta y los nacidos en la década de los setenta tampoco tienen etiqueta pero nosotros los nacidos en los setenta en los sesenta perdón sí que tenemos etiqueta ay dios mío ¿qué podemos hacer? pues dinamitar la puta mierda sideral que te quieren hacer pasar claro periquín hay que hacer como en Cuba hay que salir a la calle y comérselo todo venga no hay cojones no es que la gente está mirando aquí la Anabel Alonso esa o la la pantoja de que le han dicho de que claro telecic unipantalla unipantalla ya da ya da ya da ya da igual es que yo ya lo tengo clarísimo tienen tantos dineros metidos en tantas partes que ya no pueden levantar la mano y decir oiga vamos no 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 porque claro si levantas la mano que es lo que pasa de que claro evidentemente esos accionistas que hay en la parte derecha de la estructura se van a quejar y van a decir oiga que yo he metido aquí papel no me jodas coño por favor esto da asco da asco no es poco es lo siguiente mira es que voy a ponerte la música me decía hasta la hueva tía hasta la hueva tía hasta la hueva tía hasta la hueva si no habíamos hablado todavía del tema el constitucional que te follen Sánchez que te follen si hasta 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 lo del voz te lo dijeron bien clarito oiga que esto es una ley marcial es una ley marcial y aquí en su momento lo dijimos hace un año oiga es que esto es una ley marcial es que yo ya estuve en el ejército yo ya estuve en el ejército presente pero tío me jodas pues toma dos pastillas de goma para ti claro es lo que pasa que cuando uno se piensa de que es timonel de la patria eso sí por un voto un voto no sé quién coño introdujo ese voto en la urna habría que ponerle una vela a esa señora me parece que es señora o señor da igual ay por favor yo pensaba que los funcionarios no servían para nada pero al menos los del constitucional han servido para algo y para qué para devolverle la pasta a sesenta y pico mil lo apunto por aquí sesenta y pico mil de personas que le pusieron la multita por estar fuera de casa estar fuera de casa en época de pandemia claro pero no te pueden multar por estar fuera de casa en época de pandemia porque qué coño es la época de pandemia eso es un palabra nuevo es un palabra nuevo que evidentemente nos la vamos a tener que tragar de aquí en adelante durante mucho tiempo y yo como tengo una edad pues mira chavalitos aquí os la quedáis aquí os la quedáis y vais a tener que trasegar con ella es con la mierda de Cuba la de Cuba esa de que uy la revolución y después cuarenta años o cincuenta años después diciendo oiga es que claro el capitalismo es que la medicina es que el no sé qué es la wifi mierda y hay uno uno de esos que perrean y tal y yo me cago en Dios así como cambia la sociedad van a tener que devolverle la pasta a sesenta y tres mil y pico de personas bueno es papel es papel y el papel es barato ya siempre lo dicen el papel es barato es insignificante dicen de que es el petróleo lo que hace girar el mundo no es el papel lo que hace girar el mundo porque el papel es barato y si se tuviera que escribir a la vieja época ese monolito ese monolito picando piedra allí para escribir tres palabras uy Dios mío lo que cambiaría la sociedad pero claro el papel es barato y por eso los franceses en el sur de Francia en las landas tienen allí plantado una de papel y una de papelera en Viscarrós que ni te cuento y también los portugueses el papel es lo que hace girar el mundo colega no el petróleo bueno volveremos el próximo jueves no lo sé no lo sé pero aquí porque igual y nos estamos inundando porque en Alemania se están ahogando pero claro el agua que está cayendo en Alemania y en Francia y en Bélgica y en Holanda es la que nos están robando a nosotros y tendría que haber ya un impuesto para los sajones protestantes de mierda del norte del norte del norte de Europa que claro están nadando allí y pueden sembrar lo que quieran pero aquí qué pasa de que no tenemos una puta mierda de agua ya lo dijeron en un programa del National Geographic hace many years ago el agua que caiga en el norte habrá sido robada en el sur el próximo jueves igual nos vemos o igual no vete a saber va en función del cambio climático querida el agua del norte y el agua que caiga el agua el agua y que caiga